La tecnología con el Chile, a su obra de la región de los lagos, murieron en el concurso CREACONET, organizado por Santa Técnica Registrada. Cuatro empresarios natales y siete productos que recatan lo más selecto de la economía sueleña fueron premiados a nivel nacional, destacando productos del mar e innovadoras de las ocasiones. Según el tema, el proyecto de la región de la CERCOTEC, CERCENERAL, y esta es la artesana, la organización de las organizadoras escolares, y en realidad lo ha destacado su microempresario, Pátria de Oribos, de la Comunidad de Puerto Vargas. Bueno, son dos cosas que han tenido en el caso de la CERCOTEC, en el año 2017, en el año 2016, y en el año 2016, y en el tiempo de la CERCOTEC, y en el momento que se va a hacer con el momento público. Y bueno, existía también un plan de agujado de la CERCOTEC, de la CERCOTEC, de la CERCOTEC, y en el momento que se va a ir a conocer un poco de lo que se está trabajando, de lo que se está haciendo, y a ver la posibilidad de generar el club, y en el club de la CERCOTEC, y en el club de la CERCOTEC, y en el seatbelt, y en el momento en el año 2016, ¿Qué es un cuadro adorado? 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 ¿Qué es un cuadro adorado?